Un proyecto que me imagino te debe de tener sumamente emocionada, ¿no? Después de Frida, creo que era el indicado, Santa Evita. ¿Ya lo viste, Javier? He tenido la oportunidad de ver algunos avances, Alma, pero leí el libro hace tiempo. Estoy súper emocionada porque está increíble. Quedó súper bien la serie. Estamos súper orgullosos de ella. Y hemos esperado mucho tiempo para que salga. ¿Qué fue lo que te llevó a sumarte a un proyecto como este, Salma? ¿Tuviste la oportunidad de conocer el libro primero, el de Tomás Eloy Martínez, que lleva el mismo nombre, por cierto, Santa Evita, que fue un fenómeno editorial cuando salió? Sí, hace miles de años, pero una de las cosas que me llamaba mucho la atención, además de que me gustaba el libro, era de que a Gabriel García Márquez era el libro que le daba envidia que no escribió. Así es. Hay una gran anécdota alrededor de esto que mencionas. Oye, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención del libro? Porque en este libro plantea no nada más la figura de Evita Perón, sino lo que representaba su cuerpo como símbolo de disputa. Este asunto de su cuerpo embalsamado, que tuvo un recorrido tremendo durante 20 años. Es una historia curiosa, Salma. Es una historia sumamente original, es un thriller muy original, diferente a todos. Y es un evento histórico también que está lleno de misterios, que nunca vamos a tener todas las respuestas. Pero sobre todo para mí es que Eva Perón indiscutiblemente fue una mujer que causó mucha polémica y mucha revolución porque era indomable. Su espíritu era indomable. Y entonces una vez que ella muere, esta obsesión de tener control sobre las mujeres y muchas veces sobre sus cuerpos se continúa cuando ella ya no tiene la posibilidad de decir qué se hace con su cuerpo o de pelear de regreso o de tomar decisiones. Y en una parte de la serie eso queda muy claro. Un hombre la reta y le dice a ver si ahora sí no te vamos a domar, ¿verdad? Y entonces yo pienso que más allá del mito de Evita, ella habla de una situación social que viven las mujeres y sobre todo las que se convierten en obsesión para ser controladas. Me entiendo. Oye, cuando te pones a pensar que murió a los 33 años, es sorprendente, ¿no, Salma? Es sorprendente todo lo que hace en 7, 8 años. Y lo que hace después, ¿no? O sea, ya muerta. Y lo que hace después. Ya muerta. Y lo que hace después, sí. Este es el razón todo curioso de esta serie, ¿no? Sí, de la historia de ella. Pero lo curioso de esta serie es que esa parte de la historia de ella no la habíamos visto tomar vida. No la habíamos visto tomar vida. No la habíamos visto... Creo que esta serie marca muy claramente cómo Eva nunca muere, ¿no? Y me parece muy interesante cómo es a través del cadáver. Y como ella siempre estaba llena de contradicciones, inclusive después de muerta, este cadáver le genera más vida. ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. Pone el acento en el hecho de que está viva. Así es. Bueno, la llegaron a considerar hasta milagrosa, ¿no? De ahí viene el nombre, Santa Evita. Yo pienso que esa parte también ya tiene que ver mucho con la inspiración que ella da de poder lograr lo imposible. Porque todo lo que ella hizo en ese momento histórico, en ese lugar histórico, parecía imposible. Así es. Y creo que eso alimentó muchísimo el espíritu de la gente e inspiró a eso. Entonces, claro, no es que yo piense, esto es una opinión personal, de que ella era una santa que daba las cosas imposibles a las personas, pero el recordar que muchas veces tenemos infinidad de posibilidades que no podemos ver así a que el espíritu de esas mismas personas podían lograr cosas. Es interesantísimo lo que mencionas, Alta, en ese respecto. Oye, este es el inicio de más producciones de este tipo. Quiero decir, tú como productora, la mujer tan poderosa que eres, ¿hay la idea de seguir produciendo series de este tipo de mujeres como Evita? Ya estuviste con Frida, ahora con Evita. ¿Hay la idea? No, no tan... Tenemos algunos libros, mira, que estamos desarrollando, pero yo soy muy cautelosa con las biografías. Y también, Javier, pienso que muchas veces se puede también inspirar a la gente no nada más con biografías, sino con personajes que pueden ser ficción y que también inspiran a la gente de una manera u otra o te hacen pensar de una manera diferente. Pero soy cautelosa con las biografías y no quisiera hacer biografía tras biografía. Y creo que por eso, como verás, después de Frida no hice ninguna otra biografía. Bueno, hice las hermanas Mirabal. Sí, 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 sí. Pero el hecho de que no me repito tanto con eso te puede decir qué tan apasionada estoy por este proyecto que pienso que valió la pena hacer y que no es una biografía en sí. No, no, no es una biografía, hay ficción, ¿no? Está basada en el libro y esto es lo que hay que destacar. Está basada en el libro y está basada en hechos reales. Y una cosa que me encantó que hicimos es que sin ser una biografía, por la originalidad del proyecto, pudimos tener el honor de usar... ¿Cómo se dice footage? ¿Archivo? Sí, archivo. Archivo. Eso es interesante que dentro de la ficción es una ficción que está escrita de una manera que se puede usar material de archivo. Muy bien. Oye, ¿y no se te antojó de repente aparecer dentro de la serie, Salma? Aunque sea con un cameo, yo qué sé, una aparición especial, nada. Siempre lo tuviste claro. Estoy enamorada de los actores. Es que, por favor, te suplico, aunque después no escribas, que la veas toda. Por supuesto que la vamos a ver. Es que hasta el más pequeño papel está impresionante. Muy bien. Está impresionante. Salma. Y fue muy complicado filmar esto en Argentina. Acuérdate que lo hicimos durante la pandemia, tuvimos que esperar, empezamos, se volvió a venir. No pude ni siquiera ir al set por esta razón. No nada más no pude actuar, sino ni siquiera teníamos planes de estar ahí y no pudimos llegar a Argentina. Porque te daban la cuarentena de 15 días y, bueno, todo fue complicadísimo, como ya sabes, ¿no? El presupuesto se te disminuye. Fue complicadísimo. Yo sé. Y como todo lo de Evita estuvo lleno de retos maravillosos que estoy súper orgullosa del equipo, como se fueron superando todos. Pues yo estoy seguro que todo ese esfuerzo y toda esa complicación que fue realizarla se va a regresar en éxito, querida Salma, con esta serie. De la cual se espera muchísimo, pero tiene todo para ser un éxito. Yo te abrazo con cariño, Salma, y te agradezco siempre que me des la posibilidad de conversar contigo acerca de tus proyectos. Yo me quedaría más tiempo. Igualmente. Tienes más entrevistas. Igualmente.